Poco a poco, lentamente, no puedo más Te tengo que decir, me enamoré de ti Y no sé cómo salir de ti Me enamoré de ti, no sé cómo salir Sin ti, tengo que decir, me enamoré de ti No puedo más Te tengo que decir, me enamoré de ti Y no sé cómo salir de ti Me enamoré de ti, no sé cómo salir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Ahora vale duro Me enamoré de ti, no sé cómo salir de ti Me enamoré de ti, no sé cómo salir de ti